muy buenas chicos aquí en este vídeo os voy a mostrar cómo pasar vuestro magical dot en nueva generación de ps5 vale aquí como veis tengo este italy vale el italy gteo es mi magic no obstante lo voy a pisar con una moto para que esa moto sea mi magic vale el aborto por ejemplo y la vamos a comprar en el taller de arena espacio número 1 vale ahí he pisado y aquí vale y mientras me llega no me llega os voy a mostrar aquí tengo este joddy que es el coche madre y este italy es el que va a recibir las mejoras vale entonces tengo todo esto vamos a salir de la arena mientras tanto la moto o el vehículo que tengamos un magic lot tiene que llegar vale y nos vamos a teletraportar hasta el casio aquí nos unimos a nahuac 1 p5 puesto que estoy en nueva generación de ps5 y aquí vamos a aceptar esta alerta y cancelar la segunda vale y como veis ya estamos teletransportados a la altura del casino vale aquí tengo una opresor que es la que nos va a dejar el amigo yo en mi caso es mi segunda consola y la voy a dejar aquí para tener algo un poquito más cerca vale ahora sí vamos a llamar al mecánico y vamos a pedir cualquier vehículo siempre y cuando no sea por ejemplo si pedís un isi no os va a dejar si pedís un del uso tampoco voy a dejar el total tampoco vale tiene que ser sí o sí un vehículo que no sea nada vamos a coger el camello que acabo de pedir y voy a coger a mi segundo personaje mi segunda consola para que su suba conmigo en este coche ahora sí voy a poner la segunda consola en la cámara para que veáis lo poquito que tiene que hacer aquí nos vamos a dirigir al aparcamiento del casino vale es el aparcamiento decimos al amigo que se vuelva a subir al coche el amigo se sube y nosotros nos vamos a ir directamente a la calle aquí tenemos la opresor del amigo que nos ha dejado y nos vamos a ir directamente a nuestro club nocturno chicos una vez estemos en el otro nocturno nos bajamos de la opresor del amigo y vamos a entrar o bien sea al de uno y cogemos el speed o garaje del terrobyte vale cualquiera de las dos nos va a servir vamos a subirnos el speed o el terrobyte y aquí vamos a dar flecha derecha y vamos a dar el botón óptimo vale abrimos el opción cerramos el opción nos bajamos el vehículo volvemos a abrir el opción y nos vamos a transportar a la actividad que tengamos más cerca del área una vez estemos transportados nos vamos a meter en el garaje del arena guard y nos vamos a subir al vehículo que va a recibir las mejoras vale lo que vamos a hacer ahora es duplicar el coche encima de un magic ahí tengo la moto que es el magic que he comprado antes nos subimos al vehículo que va a recibir vale damos flechita a la derecha nos va a meter con el mecánico aquí si queréis comprar alguna mejora la compráis y si no no es necesario vale simplemente pulsamos círculo y salir de la arena una vez estemos fuera vale vamos a llamar al mecánico y vamos a pedir nuestro magic aquí la placa que pone wally youtube vale vamos a tener la arena y puede pedir el aporte que es mi magic aquí la pedimos contamos 10 segundos y le decimos al amigo que se baje del vehículo vale el amigo se baja del vehículo y tenemos ahí la placa que correspondía a la moto vale decirse la magic pero sale de decir el magic y el otro ahora vamos a esperar que nos llame el mecánico porque como veis no nos deja pedir todavía el centro de operaciones vale vamos a esperar que nos llame el mecánico y una vez nos llame le cancelamos la llamada ya tenemos, le cancelamos en táctil, en propiedad, centro de operaciones y lo solicitamos ahora si vamos a ir a guardar este coche dentro del centro de operaciones y este va a ser nuestro magic aquí pulsamos la flecha derecha tengo un vehículo dentro es un LG vale y este LG se va a ir a la arena vamos a hacer la X, el LG que tiene adentro se va a la arena war y el magical lot se va a quedar aquí en el centro de operaciones vale ahora si salimos del vehículo y vamos a volver a transportarnos directamente a la actividad que tengamos más cerca del casino una vez estemos ya nuevamente en el casino vamos a volver a pedir un vehículo para volver a hacer el bube el amigo ya nos quiere preparar su opresor MK2 para tardar un poquito menos a la hora de ir al nocturno y vamos a pedir nuevamente el vehículo voy a volver a pedir nuevamente el camellon vamos otra vez a recoger a nuestro amigo y voy a venir un momentito a ver donde digamos ha aparecido aquí la Opeso para hacer una pedagogía lo que he pedido ahora para ahora después directamente ir a por ella vale ahora si vamos a poner amigo el amigo se sube con nosotros y vamos a repetir el proceso damos señalamiento volvemos a decir al amigo que se vuelva a subir al vehículo y nosotros volvemos a salir a la calle a buscar la MK2 que nos ha dejado el amigo fuera ahora si nos subimos y nuevamente nos vamos a dirigir a nuestro club nocturno vale una vez lleguemos a entrar al club nocturno volvemos a entrar ya sea el B1 o garaje del Terrobyte y vamos a repetir los mismos pasos volvemos a subir al camión le chita a la derecha y rápidamente botón pausa vale cerramos el pause nos bajamos del camión volvemos a abrir el pause abrimos el mapa y nos volvemos a teleportar a la actividad que tengamos nuevamente cerca del arena guard estemos teleportados volvemos a entrar en el arena y ahora lo que vamos a hacer va a ser subirnos al coche que va a pasar las mejores vale decir el coche madre todo esto lo estoy haciendo en nueva generación de PS5 vale chicos mirad este es el leji es el que tenía en el principio en el centro de operaciones vale cuando es reemplazado por el maio vale entonces vamos a subirnos al hotline vamos a dar la flecha a la derecha nos voy a meter con el mecánico presionamos el círculo y salir de la arena aquí vamos a preparar el táctil nos venimos a vehículo en propiedad centro operaciones móviles y vamos a pedir el vehículo personal que tenemos dentro que ese es nuestro magic enloque vale cuando lo pidamos contamos 10 segundos y le decimos al amigo que se baje de nuevo el amigo se baja el vehículo desaparece y ahora este holding sería nuestro magic enloque vale vamos a esperar nuevamente a que nos llame otra vez el mecánico vamos a quitar la segunda consola que nos hace falta esperamos que nos llame el mecánico antes de pedir el centro de operaciones y ahora cancelamos pegue propiedad dentro de los vecinos móviles y lo volvemos a hacer vale ahí tenemos vamos a acercarnos nuevamente al centro y aquí ya tenemos que tener el netcode directamente preparado vale chicos tenemos que tener el netcode preparado porque si quitamos el netcode no va a cerrar el juego o no va a sacar directamente al menú principal y es como si cerrásemos el menú vale entonces aquí preparamos vamos a activar el netcode nos animamos al camión pulsamos flecha derecha y nada más aparecer evento dentro del camión entonces vamos a activar netcode vale flechita derecha dinemática dinemática y activamos netcode aquí vamos a bajarnos en la otra opción vale venimos online y salimos al modo individual y cuando estemos ya en modo historia entonces vamos a desactivar netcode vale ahí lo estoy viendo ya estamos en modo historia ahora ya si desactivamos netcode y vamos a esperar a que nos dé la opción de meternos en una de sesión pública de orientación de crew o una cualquiera que sea vale entonces vamos a ir con opción venimos a online y nos vamos a unir a una sesión de crew puesto que la segunda consola la tengo ya en sesión la tengo ya en sesión la tengo ya en sesión y 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 ahora sí y y y y aquí lo tenemos chicos el nuevo coche del DLC vale con la cubierta de house totalmente desbloqueada y y con las ruedas que tenía anteriormente vale chicos bien este ya sabéis que este es nuestro magic vale entonces vamos a ir a guardarlo directamente a la arena y lo voy a reemplazar por el LG que tenía directamente antes en el centro pedazos vale este coche sigue siendo nuestro magic error y 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 vamos a ver si esta cubierta es oculta o realmente normal vale vamos a ir a cubierta y y como veis la cubierta es oculta tenemos unas cubiertas en ninguna de las ondes vale tenemos un círculo salimos de aquí y vamos a dar salir del taller vale salimos del taller vamos nuevamente a la calle y este magic lord lo vamos a dejar ahí tal cual nos vamos a volver a transportar directamente al garaje de perdón al garaje no al casino vale y y volvemos a aparecer el casino vamos a voy a dejar aquí la opresor nuevamente aquí cerquita para porque ahora lo que tenemos que hacer es duplicar el magic lord para poder guardarlo vale chicos entonces entonces llegamos al mecánico vamos a volver a pedir un vehículo cualquiera y ya vamos a hacer el paso final vuelvo a pedir el chameleon vamos a activar nuevamente la segunda consola y voy a coger el chameleon que está por aquí que está por aquí le decimos al amigo que se puede subir el vehículo el amigo se sube y volvemos a entrar al apartamento el amigo se vuelve a subir por tercera vez al coche y vamos nuevamente al turno y vamos a repetir todo hasta llegar a la arena para así poder duplicar el magical dot encima de un elegy y se nos quede directamente guardarlo vale vuelvo a poner la opresor conmigo y nuevamente nos vamos y vamos hasta nuestro club nocturno aquí para no hacer el dibujo más largo he ido con un turno y después un turno he vuelto al arena vale ahora sí ya es el paso final nos metemos al arena nuevamente vamos a coger vamos a coger el magic end vale por lo que se y dali que hemos pasado la cubierta es este que tenemos aquí vale damos un mechito a la derecha ahora sí ahora si queréis hacer alguna cuantificación más así puede hacer vale o mismamente le damos al círculo y salir de arriba una vez que estamos fuera vamos a repetir un nuevo rango vale llamamos el mecánico vamos a llamar al mecánico y en este caso vamos a pedir un L vale vamos a pedir un L de arena o mismo voy a pedir un L de arena o alguno este por ejemplo vale contamos 10 segundos y el amigo se baja del vehículo nos cambia la placa volvemos a esperar que nos llame el mecánico para así poder pedir nuevamente el centro de operaciones nuevamente el centro de operaciones vamos a ir a guardarlo vamos a ir a guardarlo vamos a ir a guardarlo pero este truco se ha acabado así de fácil así de rápido y así de sencillo vale ya tenemos nuestro coche totalmente tuneado con la cubierta oculta vale pues nada más espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias a todos y sobre todo también a los que habéis visto el duro hasta el final vale habéis podido ver que con un netcode en nueva generación de ps5 se puede seguir usando nuestro magic el duro por nada chicos nos vemos en el próximo vídeo activar la campanita suscribiros al canal y nos vemos pronto hasta luego hasta luego